A vos y a toda la gente que nos está viendo en este momento. ¿Ya está en vigencia las 5 cuotas? Ya está en vigencia a partir de las 0 horas del día de hoy. Son las tradicionales 5 cuotas sin interés para la mayoría de los comercios de San Carlos y toda la zona y ámbito de influencia. Hasta 5 cuotas a partir de hoy jueves y hasta el domingo 21 inclusive. ¿Los montos máximos para efectuar las compras? ¿A qué dinero ascienden? Hemos establecido un monto máximo por operación de 5.000 pesos, consideramos que ese es un monto que está dentro de los parámetros aceptables de una compra para un obsequio estándar para el Día de la Madre. ¿Hay excepciones, me decía fuera del micrófono, de los comercios que participan? Hay excepciones que son claramente características del propio comercio, que uno no puede hacer compras financiadas porque son de consumo, como lo es la carga de combustible, combustibles líquidos o gaseosos o todos sus derivados, supermercados y bueno, por supuesto lo que es la parte automecánica y repuestos de vehículos automotores, consideramos, si bien hay ciertos márgenes de flexibilidad, pero consideramos que no era un producto el cual una mamá quisiera demandar. Bueno, ante todo esto, las ventas me imagino se potencian en los comercios. ¿Esta también es una acción de tender una mano con el pequeño comerciante San Carlin? Las ventas, gracias a Dios, se potencian con el uso de la tarjeta. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande financiero porque hoy el dinero tiene un costo muy relevante. No olvidemos que ayer en el mercado la tasa cerró en el 72, casi 73% nominal anual, o sea que es un costo significativo para nosotros, no obstante queremos seguir apostando, queremos acompañar al comercio en esta etapa donde tal vez el consumo se restringe, si uno tenía pensado invertir o cambiar o hacer un proyecto, comprar una heladera nueva o cambiar la cocina, dice, no, bueno, voy a esperar porque no sé qué es lo que me depara el futuro. Bueno, a pesar de este parate, de este esperar y ver qué es lo que sucede, nosotros queremos acompañar al comercio local de los tres San Carlos y las zonas de influencia que operan con nosotros para tratar de mitigar un poquitito el freno que se le está poniendo a su comercialización. ¿A cuánto se dispara el consumo más que lo habitual? ¿Un 20%, un 30%, un 50%? Normalmente los días que son de promociones se triplica, se multiplica por tres. Hay gente que consideramos yo, por el comportamiento de consumo que uno analiza, que espera estas promociones, dilata un poquitito su decisión de consumo esperando estas fechas importantes y ahí es donde luego hace todas sus operaciones. David, ¿han tenido un crecimiento también más allá del monto de facturación de la cantidad de usuarios de tarjetas? La cantidad de usuarios se duplicó desde un año a la fecha, por suerte estamos yendo muy bien, con muchos planes de crecimiento, con muchos planes de incorporar tecnología. Recién es la punta del iceberg aquí lo que se está viendo, pero lo importante es que nuestra cartera crece, nuestra cartera es sana, tenemos una muy buena relación con todos nuestros asociados, con todos nuestros tarjetavientes, usuarios de tarjeta y sobre todo la relación que estamos planteando con el comercio de poder acompañarlo en esta situación.